El pasado 14 de abril se realizó la Feria del Conocimiento Aprender Jugando, organizada y dirigida por las profesoras Clara del Basto, Eida de Sedeño, Indira Salomón, Liriola Acosta y Kiria Kant. En este evento también se contó con invitados especiales como el rector de la universidad. El objetivo de este evento fue exponer los conocimientos, métodos y materiales que se trabajaron a lo largo del cuatrimestre ante un jurado de expertos. El jurado estuvo conformado por los profesores organizadores del evento y 20 niños y niñas entre edades de 2 a 6 años que participaron en las actividades y juegos de la feria. Las asignaturas que presentaron sus proyectos fueron Matemáticas de la Educación Preescolar, Artes del Idioma, Evaluación en Educación con Preescolar, Fundamentos de la Música, Fundamentos de Ciencia de la Educación 1, Educación por Medio del Movimiento, Artes y Materiales, Psicología de la Educación y Estudios Sociales en el Preescolar. ¡Suscríbete al canal!